hola chicos os traigo este vídeo porque me he encontrado a Marlin ya tomando el sol, os hace una buena noticia porque estaba yo con la duda si se adapta o no se adapta y bueno he puesto todas las tortugas juntas aquí en este acuario grande porque estaba un poco limpiando el otro, el de las pequeñas y está un poquito junta aquí un rato y me ha llamado la atención que en uno de los viajes pues me encuentro a Marlin justo en su vida ahí tomando el sol me ha gustado mucho, me ha hecho ilusión porque no sabía si si se subía, si no se subía si le gustaba y de buenas primeras pues me la encuentro ahí tan a gustito y entonces pues todo el móvil voy a grabarlo en fin, quería compartirlo con vosotros me hace ilusión ver a Marlin ya ahí su vida recordad que este hábitat lo he preparado principalmente para ella ya que es una tortuga bastante grande y necesita un espacio mayor que el resto ahí fijaros como hay una mapita ahí subida en la hierba y así es como suben suben enganchándose en las hierbas esas de artificiales son de plástico pero se van enredando van subiendo y al final suben a la plataforma seca así me imagino que ha subido Marlin lo que pasa es que no la he podido grabar cuando he llegado estaba ya ahí subida pero en fin sé que han subido ya porque la he visto incluso una pequeñita la Ocadia ha subido ya un par de veces en fin no hay problema si es que está puesto para que simplemente puedan hacer las patas de atrás un poco de contrapeso y poder subir arriba y no creo que haya ningún problema para que suban pero me hacía ilusión verla ahí subida que ha subido sola ella por su cuenta y ahí la veis pues tan tranquilita tomando el sol como a gustito y la verdad es que me ha gustado mucho me ha gustado mucho ver a la tortuga ahí tengo que decir que estoy muy contento por ahora por estos dos días que llevo con el hábitat nuevo porque la verdad es que bueno he estado observando posibles riesgos de salpicaduras y la verdad es que quizá hambre cuando Marlin se tira al agua pues sí puede salpicar un poquito pero además lo que me preocupa mucho es la lámpara de calor que la lámpara de calor si le cae agua como está incandescente se puede fundir nada más que con caer agua una gota simplemente y como está bastante alta hasta unos 30 centímetros de altitud más lo que hay desde la zona seca hasta el agua la verdad es que es prácticamente imposible que le caiga agua a la lámpara así que no creo que haya ese riesgo y nada ahí la veis fijaros con las patas atrás sacadas tan tranquilas tomando plácidamente y bueno una estampa bastante bonita os decía que estaba muy contento estos dos días porque bueno la experiencia por ahora está siendo positiva veo que todo funciona bien que el filtro funciona estupendamente que no veo ningún residuo y de hecho ahora lo que voy a hacer poner a prueba ahora están las nueve tortugas ahí se me va a pasar la noche ya que la he dejado y voy a ver pues si con los residuos de nueve tortugas juntas a ver como responde el filtro no creo que haya ningún problema porque si hasta ahora he tenido un filtro que es casi la mitad de potente en el anterior acuario y no había problema este que es bastante más potente no creo que tampoco tenga ningún problema y nada pues fijaros es que me encanta ver a Marlin con las patas sacadas fijaros con las dos patas atrás tomando su ratito de sol como tanto le gusta y es un pequeño placer que se pega a uno disfrutando de los animales de esta manera para estas cosas para los que uno se gasta el dinero en generar un hábitat como este para disfrutar de los animales viéndolos tranquilos y felices ahí la veis en fin que nada chicos que lo que decía que llevo todos los días observando un poco a las tortugas en este nuevo hábitat y la impresión por ahora la verdad es que es bastante positiva me da la sensación de que tengo un espacio magnífico para nadar de hecho yo sabéis que siempre valoro mucho que mis tortugas estén moviéndose yo de verdad no me canso de decir que yo veo a muchos aficionados que también ponen vídeos de sus tortugas y siempre están las tortugas metidas en el caparazón y sin moverse pues aquí ahí ya las veis fijaros que no paran de nadar no paran de dar vueltas yo no estoy aquí delante si yo he dejado el móvil encima en una especie de selfie pelu selfie y yo me he quitado del medio yo prácticamente como mucho he pasado en un momento a coger algo pero están solas es decir que su entorno natural es lo que estáis viendo y ahí estáis viendo que no paran de moverse que están continuamente nadando de un lado para otro y aún no está terminado el hábitat le quiero poner algunos adornos en el fondo quiero poner algunas piedrecitas redondas en fin que no está todavía del todo terminado pero ya veis que los animales están contentos están tranquilos están además moviéndose continuamente y eso y eso es muy eso es lo que yo quiero realmente de de estos animales que estén disfrutando que estén disfrutando unos animales que están metidos en un rincón sin moverse apenas de verdad es que no yo creo que eso da tristeza tanto al cuidador como al propio animal fijaros la postura de Marlin es que eso lo dice todo fijaros con que tranquilidad que relajación que placer tiene que tener ese animal ahora mismo para estar como está el rato que lleva así que yo este es el orgullo que tengo de ver a los animales disfrutando y si os dais cuenta un poquito pues los otros las otras tortuguitas pues ya las estáis viendo moviéndose continuamente nadando se meten por la zona de atrás que está oscura recordad que siempre yo lo he dicho en muchos vídeos que cuando montáis un hábitat tenéis que dejar un poco diferentes zonas aquí si os dais cuenta hay una zona donde donde está dando la luz seca que es calor que es donde está la Marlin vale pero a su vez hay una zona de agua bastante grande y además dentro de la zona de agua hay una zona que está tapada por la propia zona seca incluso la la regresilla para subir a la zona seca es decir hay una parte oscura ¿por qué me gusta a mí dejar esos diferentes hábitats? pues para que el animal sea el que decida donde quiere estar yo creo que esto es muy importante que el animal sea el que decida en qué zona quiere estar ya que si le dejamos solo un hábitat con un el sol encima por ejemplo pues el animal tiene que tomar el sol a la fuerza no le queda más remedio pero aquí tiene la posibilidad de ponerse como veis en la zona seca se puede dar un baño se puede poner a subirse por la zona esta de la red que hay perdido para subir para atrapar se puede meter en la zona oscura donde da la sombra y está un rato y está un rato ahí a oscura el animal puede elegir diferentes modalidades de lo que quiera y esto es lo que al animal le da disfrute le da calidad de vida le da placer porque puede decidir lo que quiere no eres tú el que decide lo que el animal quiere sino que el animal en diferentes momentos en circunstancias diferentes el que decide donde estar y nada pues insisto me siento muy contento con el experimento recordad que todavía estamos en fase beta como se suele decir estoy experimentando estoy probando a ver como evolucionan estos cambios y nada si veo algo que no funciona o se me ocurre algo con lo que puedo mejorar pues enseguida lo haré y os lo iré mostrando pero vamos que me queda un poquito más de decoración en fin tengo que ir poquito a poco comprando porque la lámpara de calor lo que hago es que las pongo un ratito en la zona de las tortugas grandes otro ratito las tortugas pequeñas porque tengo que comprar otra lámpara otro portalámpara y eso vale una pasta estamos hablando de que la bombilla de mercurio de rayos UVB vale unos 40 euros solo la bombilla y el portalámpara tiene que ser más cerámico para que no se caliente porque la bombilla se pone incandescente no es como las bombillas LED que las puedes poner en cualquier portalámpara pues el portalámpara serán otros 30 euros así que nada más que para poner una luz medio en condiciones necesito unos 70 80 euros de inversión junto con todo lo que llevo ya gastado de filtros así que como veis es un gasto importante pero es que repito si queremos tener un animal en condiciones tenemos que hacer un poquito de gasto no podemos pretender tener un animal en nuestra casa sin gastar dinero eso no es lógico porque además el que sufre las consecuencias es el propio animal en fin pues ya estáis viendo a Marlin lo contentita que está ahí en su zona seca ella se da la vuelta como quiere y ahora veréis como que cuando se jarta de estar ahí pues se pega su chapuzón y tan tranquila ahí la veis al agua chicos a disfrutar venga hasta la próxima a ver